hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de virtualizador en este caso sobre cómo parchear bien we're bien we're s x porque pues porque hace muy poquito hace un par de días ha salido una nota una nota de prensa diciéndonos que ojo tenemos un par de productos muy muy vulnerables teníamos una exposición de 9,7 en el cv eso que quiere decir pues que bueno pues que son productos que han quedado muy 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 tocados por por algo vale se ha descubierto algún error algún alguna vulnerabilidad me declino bastante más por esto porque es un cv vamos a ver transición aquí está como veis esto es uno de mis white box uno de mis sx de laboratorio aquí en casa vale es el es con el que siempre hago o casi siempre hago las pruebas y le tengo en la 6.7.0 de 3 en el build esto es muy importante 167 133 06 bien esos numeritos son los que nos van a identificar el número de versión y cuánto tenemos que parchear bien en este cabe vale estos son los datos informativos las páginas la base de conocimientos de bien web bueno pues aquí tenemos en el cabe 214 3832 tenemos la lista de todos los productos que han ido sacando durante toda su vida útil bien hemos dicho que tenía la 167 133 06 177 177 167 167 esta vale bueno pues estoy en el nivel p 0 3 en el nivel de agosto vale que quiere decir eso bueno pues tengo el parche 16 el 17 el 04 y el 18 estos parches podría saltarme todos e ir directamente al último aplicar el último y tal si si podría porque podría pues porque en teoría son acumulativos mi experiencia es que varios de esos parches no son acumulativos o por lo menos no lo eran en versiones 5 y 6 vale estamos ya en la 67 digo yo que esto lo habrán arreglado con lo cual voy a descargar este el 18 y lo voy a aplicar bueno como descargar parches vale bueno pues nos vamos a customer connect vale ahora os enseño la customer connect nos logamos con las credenciales que ya debemos tener puesto que tenemos un producto y una licencia debemos tener una cuenta dentro de bien web bueno pues seleccionamos un producto le damos a buscar buscamos el parche y descargamos bueno para las descargas múltiples yo utilizaba java pero bueno podemos descargarlos uno a uno como se hace esto pues vamos a hacerlo vale ya estoy dentro no no me guardes nada bueno seleccionamos un producto en nuestro caso es es x y 6.7 y en teoría sin tocar nada más hombre salvo que queramos algo específico le vamos a dar a buscar y bueno aquí los tenemos 1 2 3 y 4 este es el nivel en el que estamos en el nivel de agosto salió el nivel de octubre noviembre otro de noviembre y ahora ha salido el de febrero pues yo podría darle a descargar todos o podría quedarme solo con el último que es lo que voy a hacer doblo bien pues ahí está descargando perfecto que es lo que vamos a hacer ahora bueno pues nos vamos a ir a nuestro almacenamiento cenodoto vale cenodoto es mi servidor de nfs y vamos a hacerlo por el método simple subir un fichero al data store bien este es el fichero ahí como se nota que estoy por wifi bueno ya lo tenemos en el data store ahora le vamos a abrir las tripas le vamos a abrir el ssh acciones servicios en hable ssh bien ya lo tenemos abierto bueno pues línea de comandos lo más negro lo más feo lo más todo pero que queréis que os diga esto es inmensamente útil que vamos a hacer pues vamos a hacer ssh root arroba la dirección de mi host puesto que estaba tocando en los dns se me ha quedado sin sin nombre vamos a ir a networking a los vmkernel nick vale y ahí tenemos la ip perfecto pues vamos a entrar por esta ip por ssh guardar el fingerprint yes ahora tenemos que ir al data store cd barra vmfs barra vol barra cenodoto y aquí tenemos nuestro parche este es nuestro parche ¿cómo aplicamos este parche? pues es muy simple lo primero es que no debe haber ninguna máquina virtual en vale efectivamente no hay ninguna máquina virtual porque esta ya no existe si es que le he cambiado los discos también acciones perdón esto tenía un register vale no tenemos ninguna máquina en ejecución no hay ninguna máquina en ejecución con lo cual lo único que nos va a tocar pues es poner el sistema en mantenimiento ¿cómo ponemos el sistema en mantenimiento? pues es muy sencillo sxclit nos ayudará sxclit system maintenance mode get nos dice que está deshabilitado hay que habilitarlo pues set enable igual a true bien a ver ¿por qué no se está enterando aquí mi colega? ah vale no se estaba enterando porque no había refrescado pero debería haber creado aquí sí sí lo ha creado aquí ha creado la tarea y no la he visto ¿por qué? porque está desordenado me gusta ver las tareas aquí para sacarlo sería pues lo mismo con false vale vale no sé por qué pero me está poniendo las tareas nuevas por debajo vale ahí habéis podido apreciar la tarea vamos a ver no es una interfaz que suela utilizar así que perdonad que no pueda guiaros demasiado por esta interfaz bueno ¿qué es lo que voy a hacer? vale ya tenemos el host en mantenimiento con sxclit system mantenimiento modo set se podría hacer lo mismo desde aquí botón derecho entrar en modo mantenimiento o salir de modo mantenimiento vale de hecho es como lo veréis en la gran mayoría de los vídeos que circulan por internet pero bueno yo no hago las cosas que hace la mayoría hemos dicho que tenemos aquí el ficherito vale y tenemos el nombre del del paquete de parches bien ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a instalar ¿cómo vamos a instalar este paquete de parches? pues sxclit software hay que no veo vip install menos d y la ruta completa ¿vale? esto sí es importante porque si no no lo va a encontrar la ruta completa al fichero perdón me he equivocado de combinación de teclas vale esto lanzará la instalación bien ahí se nota que empieza que empieza a soplar bueno lo único que tenemos que hacer es esperar bien esto significa que en teoría ya ha parcheado todo y ¿qué nos quedaría? bueno pues nos quedaría reiniciar el el servidor esto lo podemos hacer desde aquí mismo reboot menos f y bueno pues ahora un ping menos t por ejemplo a esperar a ver cuando nos nos dice que que está operativo de nuevo como veis ha tardado pues eso ha tardado lo suyo vale y bueno aquí ha dado instalación result la actualización ha sido completada pero el sistema requiere reinicio bueno por eso hemos reiniciado básicamente es por eso bien ya tenemos ping de nuevo bueno vamos a ver tardará un poquito en cargar la web la interfaz web vale nos va a dar refuse durante por lo menos el tiempo de carga de la base de controladores como veis estoy utilizando brave y brave cada cada x pues intenta reconectar e intenta mirar a ver qué es lo que pasa vale bien pues ya tenemos el servidor root y lo tenemos en la 670 update 3 build 174998 174998 bien ya lo tenemos a 23 de marzo perdón 23 de febrero con lo cual lo único que me queda es probar levantar un par de maquinitas tirar contra contra los diferentes nodos y ver si se integra pero lo más importante vale ahora mismo no tenemos ya el sxi levantado vale con lo cual no voy a ir a la línea de comandos para hacer el exit maintenance mode y ver si levanta una máquina vale es posible es posible que existan en la web nuevas versiones de las vm tools de las de los controladores para para máquinas virtuales eso lo podéis descargar tranquilamente o podéis pasar de ello bueno como veis ha sido un procedimiento bastante normalito bastante suave vale es un mantenimiento rutinario de este tipo de infraestructura con lo cual no voy a daros más la brasa no voy a recalcar la importancia la necesidad de que esto esté parcheado que esté al día y sin más bueno pues os dejo con la salida y disfrutadlo hasta otra chau